¿Qué pasa mis crex? Por aquí andamos en el precalentamiento para el torneo. Rivales en Legión de Leones de Oro, el cual se llevará a cabo el día sábado 27 de enero, a las 19 horas, las 7 de la noche. Así que pilas en sintonizar el directo en el canal oficial de Arena Breakout. O si quieren en mi cuenta de TikTok, ya que también estaré en directo. Ya sin más, no olvides apoyarme con tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido de Arena Breakout. En fin, por aquí te dejo un resumen de este precalentamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están los próximos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!